Busco motivos para seguir en este invierno tan frío No llega el sol a este rincón y ya ni sé lo que es mío Quiero un lugar a donde sembrar un poco de esperanza La humanidad corre para atrás buscando señal Que el viento cante a una canción para aliviar esta pena Y el tiempo pare a descansar para poderte mirar Vayámonos de esta ciudad donde el verde se haga amar Prender un fuego en la oscuridad que nos ayude a pensar Y los de siempre una vez más se van quedando con todo La humanidad corre para atrás buscando señal No tengo señal Hay poca señal ¿Dónde hay señal? Una señal de amor La humanidad corre para atrás Buscando señal Buscando señal ¿Dónde hay señal? Una señal de amor Buscando señal Buscando señal Buscando señal Buscando señal Buscando señal Buscando señal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como si saliera de un cuento Tu almohada está en mi corazón Y así nos amamos durmiendo Y yo como un tonto Cantando canciones de amor Y el lobo aquel que endureció Se fue llevándose el dolor Que hermosa te puso el amor En este pasillo del tiempo Ojitos brillantes y el sol Regándote los pensamientos Que hermosa que suena tu voz Como si saliera de un cuento Tu almohada está en mi corazón Y así nos amamos durmiendo Y yo como un tonto Cantando canciones de amor Y el lobo aquel que me endureció Se fue llevándose el dolor Y así nos amamos durmiendo Y así nos amamos durmiendo Cantando canciones de amor Y el lobo aquel que me endureció Se fue llevándose el dolor Y así nos amamos durmiendo Que hermoso que suena el amor En este pasillo del tiempo Si los sueños son con vos Si la lucha es amor Si la fuerza crece más Si la fiesta es volverte a ver Si encontrarte es la señal Si buscarnos no es casual Si en los ojos hay calor Si la fiesta es volverte a ver Ahí estaremos compartiendo el corazón Ahí estaremos construyendo algo mejor Si la estrella sigue ahí Brilla siempre para mí Si el camino es el motor Si la fiesta es volverte a ver Si la vida es despertar con vos La lucha amor Si tu fuerza crece más Si la fiesta es volverte a ver Si la fiesta es volverte a ver Si la fiesta es volverte a ver Ahí estaremos compartiendo el corazón Ahí estaremos construyendo algo mejor Si la fiesta es volverte a ver Ahí estaremos compartiendo el corazón Ahí estaremos construyendo algo mejor Ahí estaremos construyendo algo mejor No hay más razón No hay más razón No hay más razón Ahí estaremos construyendo algo mejor Ahí estaremos construyendo algo mejor Ahí estaremos compartiendo el corazón Ahí estaremos construyendo algo mejor Ahora estaremos chicos Ahí estaremos chive νcómo Ahí estaremos chive νği Gracias por ver el video.